Belinda ya se cansó de que en México no se le reconozca su talento. Por eso se dice que la intérprete de Zapito está dispuesta a recomenzar su carrera, pero ahora en España. Pero a ver, lo que puede pasar es que en el viejo continente, a Belinda por su nacionalidad mexicana, la consideren como una extranjera más. Por eso la intérprete estaría dispuesta a renunciar a su nacionalidad. Sus papás son de origen europeo, pero se mudaron a la Ciudad de México cuando Belinda tan solo tenía 4 años. Tras haber iniciado su proceso de obtener la nacionalidad mexicana, Belinda logró obtener el reconocimiento de México y de España. Eso en su momento le trajo muchísima felicidad. Incluso Belinda decía que ya se sentía más mexicana, que ni los propios nopales o los tacos, pero tras su escandalosa ruptura con el cantante Cristian Nodal, Belinda tomó la decisión de irse definitivamente a España para poder comenzar de nuevo su trayectoria en la actuación y en la música. Belinda está actualmente en España, promocionando la serie de Netflix llamada Bienvenidos a Edén. Y pues como ella ya está en su natal España, ¿por qué no aprovechar y relanzar su carrera? En el viejo continente, Belinda ha empezado a invertir su tiempo, visitando programas de radio, de televisión. La intérprete de Zapito está más que decidida a posicionarse nuevamente en España. En una reciente entrevista, Belinda comentó que definitivamente ya se mudó a un departamento en España, que ella pasará en el viejo continente una larga temporada. Y de la nada empezó a hablar con el acento español. O sea, Belinda hizo a un lado nuestro precioso acento mexicano y comenzó a hablar como española, tío. Después de tantos años, Belinda. Con esto nos deja más en claro que Belinda regresa a sus orígenes después de su escandalosa ruptura con Cristian Nodal. Se sabe que Belinda está muy, muy sentida con el pueblo mexicano, ya que muchas personas le mostraron más apoyo al intérprete de regional mexicano que a la propia Belinda. Sean peras o sean manzanas, en México la imagen de Belinda sigue siendo muy polémica y prácticamente la conocemos más por sus escándalos que ni por sus canciones o por su actuación. Y es que Belinda hace más de 10 años no saca un solo disco. Pero qué tal los chismes, esos están a flor de piel. Belinda se quiere ir de México para olvidarse de todos los señalamientos en su contra. Los adeudos fiscales que tiene con las autoridades mexicanas, su larga lista de ex amores y prácticamente todo lo que tenga que ver con nuestro precioso México. Con borrón y cuenta nueva, ahora sí Belinda se dice española. Ella se está paseando por el viejo continente en busca del éxito perdido y abandonado que tenía en México. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.